Para un total de 28 Solicitamos por favor a la persona que está acá En la manga de lienzo, desalojarla Vamos ahora con Salvador Blanco del equipo Rancho San Rafael ¿Y cuál melodía es la que quiere usted, amigo? Tengo la sandía, tienes lo verde por cuero Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios La meta va a un cerro, 268 puntos Y nos ayudamos a un niño resistido en el cerro A una niña A un poquito, a un poquito 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 Se abre la puerta ¡Ah! Macíza que charro, macizo, macizo ¡Hay que arrepiar el difícil de que manda! Ese de la cruza de los angos Y viene agarrado el charro ¡No se afloje aquí, charro! Ahora ya estamos viendo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Manduna sola! ¡Vamos a ver! ¡Para las paliquitas que están fünf ¡Sí! ¡�ante! ¡ having a ver! Levanta la mirada y se prepara para mandar en la señas y buscar el remate. Entra una. Vamos a ver. Anda y ahí está abrandido, testillera y paleta. Para José Luis Llares aguantando los reparos a una sola mano. Llevando cada uno de los reparos de la más como que si fuera bailando un baal. Este hombre con ese becerro. Uno, otro, otro y otro. Aguantándole los reparos, tú pedirlos uno tras otro. ¡Ari, por mariano! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todo chino! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!